Música Reinaldo Rueda sigue trabajando arduamente desde que fue nombrado nuevo técnico de Honduras. Sabía que hay mucha presión para lograr resultados positivos y en estos dos partidos que se avecinan ante Cuba, son pruebas importantes para determinar su trabajo. Como estuvo más de 10 años fuera del país, es claro que debe conocer bien a esta nueva generación de jugadores, y tenerlos de primera mano, y es por eso que ha anunciado una nueva convocatoria a un microciclo, en donde llamó a varios futbolistas del Real España. La FenaFood confirmó la lista de 24 jugadores que encararán un nuevo microciclo de cara a los partidos de Honduras por la Nations League. En esta ocasión predominan futbolistas del Real España, el Olimpia, el ONFC, el Victoria, el Vida y Maratón, entre otros equipos a excepción de Motagua. ¿Quién jugará la vuelta de los cuartos de final? La próxima semana en la Copa Centroamericana. Este microciclo será el primero del mes de octubre, el cual inicia del domingo 1 al miércoles 4. Una vez finalice la jornada 11 de la apertura 2023, estos futbolistas se van a concentrar en San Pedro Sula, a ponerse a las órdenes del técnico. La lista la conforman 8 futbolistas del Real España, 2 de la Olimpia, 4 de Maratón, 3 del Vida, 2 del Victoria, 2 de la Real Sociedad, 1 de los Lobos, Genesis y Lone FC. Hay más inclusión en estos microciclos, pero me llama mucho la atención que sigue dejando fuera a jugadores del lanche FC. Figuras como Henry Gómez siguen sin recibir un llamado, cuando todos sabemos de su calidad. Pero bueno, los convocados son los siguientes. En la portería, Jürgen García del ONFC, Marlon Licona del Victoria y José Valdés del Vida. Los defensas, Javier Arriaga de Maratón, Andrea Orellana de Maratón, Debron García, Whitson Quayé, Afroni Taitum, Franklin Flores del Real España, Cleber Portillo, Edson Palacios del Vida y Junior García del Victoria. Los volantes, Joe Benavides del Real España, Samuel Elvir de Maratón, Jeffrey Miranda también de los Verdes, Deiron Martínez de la Real Sociedad y Maynor Arzú, Alejandro Reyes y Raúl García del Olimpia. En la delantera, Daniel Carter Boden del Real España, Darickson Vuelto de la Máquina, Marco Aceituno también de los Catedráticos, Jeffrey Macías de los Lobos de la UPN-FM y Edward Gordon del Olimpia. ¿Pero qué les parece este nuevo llamado que ha realizado el técnico Reinaldo Rueda? ¿Qué otros futbolistas deberían ser incluidos? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima.